¿Qué pregunta? ¿Vos con quiénes estás? ¿Con quiénes estás de esos trece? En estos momentos, bueno, el trece es un número, es medio... En este momento hay que estar con todos. Porque no sabés quién puede salir de golpe. De golpe te puede aparecer un uñac, por ejemplo, desconocido. Pero a vos te parece. Pero viene de San Juan, qué sé yo. Pero a vos te parece. Estás preparado. ¿Cómo apareció, Néstor? Claro, claro. ¿Apareció de golpe un tapado? Guarda. Ahora, ¿viste que Pino está queriendo hacer un frente también? Quiere reentrar, como una reentrén, ¿no es cierto? Con Massa, con Alfonsín. Sí, Alfonsín es un poco más difícil, pero está Pino ahí queriendo, ¿viste? Pensá que lo puso Lilita en el Senado. Claro, claro. Cuando decía que Cristina, que no era Imo, era corrupta. Era corrupto, ¿te acordás? Ya pasó. Y ahora va a hacer un frente que es Alfonsín. Sí. Massa. Massa, claro. Bueno, Massa, no sé dónde está. ¿Vos dónde lo ves a Massa? ¿Vos tenés contacto con él? Sí, es la ancha avenida del medio. Bueno, pero es la ancha, pero... Ya quedó en el medio, le hicieron un metrobús a esa ancha avenida. La fueron achicando cada vez más, ¿viste qué? Hasta achicando cada vez más. Pero ni agarró el metrobús, me parece que se lo perdió también. Lo pasó por arriba. Pero bueno, pero él resiste, él resiste, sigue, sigue. Claro, claro. No, sigue, 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 sigue. Bueno, pero vos, que digamos, sos uno... Fíjate que bien lo describió Fernando todo esto, ¿no es cierto? Vos digamos que sos un hombre de consulta. ¿Qué orientás? ¿Qué le decís acá? Con todo. Con todo. Todos tienen un groncho sin declarar que... Yo trato de, bueno... Capitalizar. Dámela para acá que yo... A mi amigo que tiene cervecería artesanal... ¿Cómo es la mirada? Le hacemos así. Claro. ¿Cómo es la mirada? ¿Qué le aconsejas? Sí. Depende del momento. ¿Cómo? Depende del momento. ¿Qué sé yo? A Massa le voy a recomendar, no sé, el voto... Bueno, ir por el voto trans. Y escuchemos una cosa. Y a Cristina... Y pintarse los labios, esas cosas. Y con Cristina... ¿Tenés algo que te aconseja? No, con Cristina, ella me aconseja a mí. No, no se la puede aconsejar a la doctora. Es ella la que te aconseja. Como tu líder espiritual. Qué clara que la tiene. No, no, no. Puede ser como aquella frase... Con cada uno hay que... Pero ves, con cada uno hay que tener una estrategia diferente. Es lo que decía Sarín a los que iban a hablar con Cristina. Dicen, no, 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 perdón. Con la doctora no se habla. A la doctora se la escucha. Sí. Pero bueno, entonces no aprendió nada del pasado. ¿Quién aprende del pasado? Vos no. No, pero ¿quién aprende del pasado? Es...